Este fin de semana tuvimos en las madrugadas del día domingo entre las 5 y las 9 de la mañana en Libertad 50 un nuevo control de alcoholemia donde se retuvieron dos vehículos por alcoholemia positiva. De todos modos hemos estado trabajando todo el fin de semana en el control no solo de alcoholemia sino también en control de picadas en la zona de Costanera donde el día viernes por la noche se secuestraron cuatro motos y el día sábado una moto y un auto en horas de la madrugada. También hemos trabajado con el tema de ruidos molestos y fiestas clandestinas. Aquí en Costa Azul, en la calle Batch, en el 507, la madrugada del día de hoy se clausuró una fiesta en la cual había más de 120 personas donde se cobraba entrada. Bueno, ingresó la gente de seguridad con policía, se secuestraron los equipos de música y toda la bebida que había en el lugar ya que cuando ingresaron todas las personas que se encontraban en el lugar se fueron y no quedó ninguna persona que se hiciera cargo responsable del lugar. Por lo tanto, bueno, estamos trabajando con la jueza de falta con el titular de la propiedad para ser responsable de este evento. ¿Cómo es que llegaron a esta fiesta? Y por la denuncia de los vecinos. Así que se había ido anteriormente, se habían pedido que bajaran música, obviamente una fiesta electrónica y no hacían caso omiso los pedidos de seguridad. Por lo tanto, se pidió colaboración a policía y se procedió a la clausura de misma. ¿Es una época donde crecen estos tipos de eventos? Sí, estamos en época donde los festejos de fines de año, en distintas propiedades, hemos tenido varias denuncias con respecto a ruidos molestos y bueno, estamos trabajando y haciendo las clausuras necesarias. García, con respecto a las picadas, bueno, es un reclamo que vienen realizando los vecinos de la zona. ¿Van a continuar con este tipo de controles? Sí, por supuesto, estamos trabajando en el tema. A raíz de eso hemos dispuesto distintos tipos, en distintos horarios, controles de alcoholemia, también hemos hecho algunas retenciones de vehículos en las inmediaciones de boliches con personas alcoholizadas, esto puntualmente para el día viernes y sábado, en distintos lugares, en mediaciones de calama. Y bueno, estamos trabajando en todo sentido, ¿no? También con la colaboración de las cámaras que nos van informando en los lugares donde se producen este tipo de hechos de picada o observan alguna situación irregular en el tránsito. Por otra parte, ¿también se estuvo trabajando en los balnearios? Sí, hemos estado en los balnearios con las guardias de guardavidas ya. Hubo ocho rescates el fin de semana, dos de ellos, dos niñitos hermanitos, eso fue en la zona del Fantasio, en la Piedra de la Mónica, puntualmente. ¿Qué tipo de rescate fue? Y los chiquitos al descuido se estaban ahogando en un lugar que es un pozo y bueno, los guardavidas procedieron a sacarlos a los dos, que eran hermanitos, ¿no? ¿Se encuentran ya de forma fija o solamente los fines de semana? No, estamos trabajando ya desde el primero de diciembre en forma permanente en distintos balnearios de la ciudad, con una guardia un poco más reducida y ya a partir del primero de enero vamos a incorporar más personas. ¿Las otras intervenciones de qué se trataron? Bueno, las otras intervenciones fueron rescates también en la zona de La Hoya y algunas curaciones también, cuatro curaciones que se hicieron a personas heridas de distinto tipo, ¿no? Por algún corte o algo. En temporada atrás, bueno, los guardavidas señalaban un poco el tema de las personas alcoholizadas, ¿se dio en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad no, pero hemos tenido caso de que los guardavidas tienen que estar atentos, ¿no es cierto?, al tema de las personas alcoholizadas. Por suerte no hemos tenido que intervenir, pero sí estamos haciendo la prevención. Cuando observamos personas en este estado o grupos de personas que están con cierto grado de alcohol, se hace la advertencia y también se pide colaboración, ¿no es cierto?, a la policía para que no ocurran hechos de gravedad. Bueno, hemos tenido también este fin de semana bastante movido, ¿no? Se encontró una nena de cinco años que estaba perdida en la zona de Playa de Oro y los guardavidas estuvieron más de una hora tratando de ubicar a los padres. Por suerte no pasó nada, pero bueno, estos descuidos a veces suelen terminar mal, ¿no? ¿De la Villa Carlos Paz la línea? Era de aquí, de Villa Carlos Paz, sí. ¿Se había perdido en el mismo lugar o venía caminando? No, estaba perdida ahí en el lugar, ¿no es cierto?, bueno, los que nos informaron los guardavidas que estuvieron más de una hora esperando que los padres aparecieran.